Chamaprill, chamaprilla, chamaprilla, chamaprilla. Fue para la juanita donde se pesca el donal Y encontré las chamarritas sacando el vuelo del mar Cumpliendo otro sueño más porque tener en esta oportunidad más de 60 bailarinas en escena da mucha adrenalina, la verdad que muy contento y muy feliz ¿Qué están presentando? Coméntenos Estamos presentando cuadros norteños, cuadros del litoral en su versión norteña en su versión litoral bien dije pero tradicional y estilizado después vamos a tener una chaya, es un cuadro tradicional riojano y también vamos a tener bachata, salsa, merengue y la despedida como siempre lo hacemos con el soy entrerriano y tenemos también un cuadro litoral que es la KU ¿Les gusta mucho bailar? Sí, bastante Sí, el escondido Escondido Una chacarera El escondido El escondido Un gato Un escondido Un escondido Nosotros somos del grupo de antaño, por suerte nos encontramos con los chicos después de 25 años de estar bailando con el grupo Así que bueno, muy contento de estar este día Bienvenido a los aplausos Bienvenido a los aplausos